¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo para el Deporte aquí en la 8 León. Curro Torres ya no es el entrenador de la cultural y deportiva leonesa, así lo ha anunciado el club esta mañana a través de un comunicado oficial. El equipo terminó la temporada este pasado fin de semana con derrota en el reino ante la Unión Deportiva Logroñés. Y los que también acabaron la temporada este fin de semana fueron los chicos de Manolo Cadenas. El Ademar perdió en el Palacio ante el todopoderoso Barcelona. Jaime Fernández, el capitán, se despidió de la afición. Era un secreto a voces y hoy ya se ha hecho oficial. Curro Torres no será el entrenador de la cultural la próxima temporada. Esta campaña afortunadamente ya ha terminado y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera, con otro partido para olvidar. Pitido final de partido y de temporada. La cultural se despide con derrota por un gol a dos frente al Logroñés y lo hace lejos de las plazas de playoff de ascenso. Yo tengo muy claro lo que hemos hecho durante todos los días de trabajo. Es verdad que no se ha visto recompensado el trabajo que se ha hecho con buenos resultados, con una mejora en el equipo, en la clasificación. Es una temporada mala, la verdad. Al final, desde el primer partido no empezamos bien y ha sido una cadena de errores. El exculturalista Iker Guarrochen afirmó los dos goles del Logroñés que le dan una de las plazas para disputar el playoff de ascenso a segunda. Habíamos que estando frescos y con balón lo hacen bien y a partir de ahí iba a llegar nuestro momento y lo hemos sabido aprovechar. La cultural jugó mejor en el primer tiempo, pero ante el primer gol de Logroñés en el minuto 47, nada más comenzar la segunda parte, los de Curro Torres no supieron reaccionar y el dominio del partido fue para el equipo visitante. Logroñés marcó el segundo en el minuto 74 y con este gol en el 87 de Ander Vitoria se cerró el resultado final de 1 a 2. En la parte hemos estado bien, creo que hemos tenido ocasiones para habernos puesto por delante. Ellos prácticamente nos han acercado a nuestra portería, pero esto se trata de marcar más goles que el rival, no hemos estado acertados. La cultural ha anunciado esta misma mañana que Curro Torres no será el técnico del equipo la próxima temporada. El club busca ya nuevo entrenado. Se cumplieron los pronósticos, el Ademar perdió en el Palacio ante el Barcelona en lo que fue el último partido de esta Liga a Sobal. Un partido que sin duda fue muy emotivo en este caso por la despedida de Jaime Fernández. Sábado por la mañana, gran ambiente en el Palacio de los Deportes para el partido de cierre de la Liga Sobal, Ademar-Barcelona. El equipo leones plantó cara al encuentro y no dejó al Barça marcar grandes diferencias. Al descanso el marcador era de 16 goles a 18. En el banquillo no pudo estar Manolo Cadenas por sanción y le sustituyó Luis Puertas. Nos vamos tristes por eso, porque al final sí que ha habido momentos que podíamos meterle mano al Barça, que hemos querido estar cerca, sobre todo al final de la primera parte. En la segunda parte los blaugranas salieron fuertes y el Ademar no pudo recortar distancias hasta el 31-36 del final del partido. Además es un equipo que aquí siempre lucha mucho y los partidos Barça siempre son especiales, sin duda. Jugar contra Ademar es sinónimo de dificultad, sin duda. Ya lo he sufrido yo en mi época de jugador y sabíamos que iba a costar. Encuentro con mucho ritmo de juego, gran número de goles y fuertes ataques en los que destacó la figura del coreano Kim. En portería, un gran bombastar mantuvo a raya el marcador barcelonista. Jugadores que estaban muy metidos, que estaban haciendo una gran labor, que el público ha estado extraordinario animando y siempre pensé que íbamos a tener una opción más. Contentos y es verdad que por momentos hemos soñado. Partido emotivo que despidió al gran capitán Jaime Fernández y en el que a pesar del esfuerzo el Ademar terminó cayendo por un digno 31-36 ante el Barcelona y cierra así la temporada con 30 puntos. El capitán Jaime Fernández se marcha, el sábado recibió el cariño del club y también de la afición. Las lágrimas fueron inevitables. Desde que entró a formar parte de la cantera de Marista son 14 temporadas las que Jaime ha vestido la camiseta del club, 8 de ellas como profesional. Aquí se ha formado como jugador y también como persona. Toda una vida. He disfrutado del partido, de los últimos minutos y de todos estos ocho años la verdad que me voy con la sensación de haberme lo dejado todo, con mis fallos, con mis aciertos, pero bueno, nunca me he dejado nada y entonces me voy tranquilo y orgulloso. El capitán se lleva el cariño de la afición además de una gran cantidad de recuerdos inolvidables que guardará para siempre en el corazón. Recuerdos muy bonitos con mis amigos de la infancia, con luego amigos que hoy en día siguen siendo parte de mi grupo. Hoy han venido mucha gente de ese grupo que fuimos campeones de España y en cadetes muchísimos recuerdos. El hermano Tomás también, de esos años que estuve con él, que también me marcó mucho y muchas cosas. Son muchos años al final del club. Son ocho como profesional, pero yo desde que tenía 12 empecé aquí en el club y son muchísimos momentos. Jaime Fernández pone rumbo al balomano alemán. Ojalá que le vaya bonito. Y el Rodríguez Cleva ya tiene nuevo entrenador. El elegido es Leo Álvarez, técnico leonés con experiencia en el balomano femenino y también masculino. El pasado curso ocupó el banquillo de la Peña Deportiva de Ibiza y ahora aterriza en el banquillo del Cleva sustituyendo a Guillermo Algorri. El objetivo del equipo para el nuevo curso será el de al menos conseguir la permanencia en la nueva división oro que se estrenará esta temporada y que tendrá una mayor dificultad que la división de honor plata. Y una cosa más, el próximo 12 de julio tendrá lugar una nueva edición de la carrera popular de Gordoncello, la carrera popular entre cepas en las bodegas Gordoncello, como decimos. En total casi 11 kilómetros de recorrido, aunque también hay carrera para andarines y carrera infantil. Un evento perfecto para pasarlo en familia. Aquí lo dejamos, volvemos con más Deporte de la Tierra mañana, aquí, donde si no, en la 8 León. Feliz noche. Adiós.